No, claro, así es. Gracias a Dios ya estamos reintegrados al equipo. Ahora toca prepararnos para lo que es el inicio del torneo. Wilson, el torneo anterior no lo pudo disputar precisamente porque hubo un problema, pero viene con todos los ánimos, por supuesto, arrancando esta pretemporada para este nuevo campeonato. Claro, claro. Los ánimos siempre van a estar. Ahora más que nunca creo que hay que mentalizarse, ponerle cabeza a esto y sabemos que el inicio del torneo está a la vuelta de la esquina, entonces hay que llegar lo más alto posible físicamente. ¿Qué conclusiones se pueden sacar de los tres partidos amistosos que ha disputado la máquina del Real España? No, pues creo que dentro del concepto del profesor siempre hay que sacar lo bueno, no hay que quedarse con lo malo, hay que quedarse con lo bueno, o sea, han sido buenos resultados. Entonces, por ahí, pues, estas semanas que nos quedan, pues, a seguir reafinando para cuando llegue la hora de momento de la presentación ya en el torneo, pues, dar el mejor resultado. Personalmente, ¿cómo ves ese primer compromiso que va a ser contra el Victoria para arrancar este nuevo campeonato? No, un rival muy fuerte, complicado, o sea, siempre los rivales se preparan también para ganar, entonces, acá no hay rival fácil, entonces, pues, Dios primero, pues, y así como venimos trabajando, se nota la hora del partido y nos dé el mejor resultado. Bueno, ha sido estas tres semanas, ya un mes casi llevo aquí y ha sido bueno. Preparándose, por supuesto, a lo que va a ser este próximo campeonato y disfrutando de lo que vienen siendo minutos en esta pretemporada. Sí, bueno, el equipo viene trabajando bien y incluyendo aquí, trabajo aquí, también en la encenada, en la playa, todo ha ido bien. Bueno, la verdad que sí, me ha gustado, creo que es bueno que todos los jugadores han tenido la oportunidad de jugar y, bueno, sí, venimos todavía conociéndonos un poco más y entre más jugamos juntos, mejor van a salir las cosas. Bueno, como delantero, los goles, pues, obviamente, bastantes goles de cabeza tengo, remato bien con la derecha, izquierda y más que todo eso, la definición. Bueno, ahorita he estado jugando en Ballard FC, que es el equipo de USL2 en Estados Unidos. Antes de eso estuve en Seattle Pacific University y antes de eso estuve en la academia del Seattle Sounders. Entonces yo pasé por la sub-19 de Seattle Sounders, de ahí a la universidad y después a USL y ahora aquí. Bueno, tuvimos comunicaciones con el presidente y dieron mis videos, partidos, todo eso y me dieron seguimiento como el último mes que estuve ahí y me invitaron a pretemporada y lo hice bien y me dieron la opción de quedarme. Sí, no, contento, ¿no?, de la adaptación que he venido teniendo con el equipo, con los compañeros y con la idea de juego del profesor. Sí, gracias a Dios se me han dado los goles en esos partidos y, pues, es importante, ¿no?, para ir retomando confianza en uno mismo y con los compañeros, ¿no?, que nos vamos entendiendo de la mejor manera para llegar de la mejor manera al torneo. Sí, va a ser un mes cargado, ¿no?, de partidos importantes. Como te digo, estamos trabajando para llegar de la mejor manera al torneo y a la Copa, que es lo importante, ¿no? Oscar, en el último partido amistoso de Real España logras marcar y, por supuesto, esto gana confianza para ti en lo personal. ¿Qué le puedes prometer a esa afición aurinegra? Porque ya están óptimos a comenzar este próximo campeonato, que va a ser en casa contra el Victoria. Sí, es importante a un delantero marcar goles, ¿no?, en la confianza de uno mismo. Pues, lo mismo que le vengo diciendo, ¿no?, el compromiso de mi persona, pues, lo profesional que puedo hacer dentro y fuera de la cancha para poder ayudar en lo máximo al equipo en lo que se ocupe y ojalá lleguen goles para poder seguir ayudando al equipo, ¿no? Gracias.